Esta alameda hacía mucho tiempo que no se trabajaba como se ha trabajado ahora y la estamos poniendo en valor porque estamos justamente celebrando los 100 años de María Isabel, Granda y Larco, Chauca para todos nosotros. Esta celebración va a ser de hoy 2 hasta el día 20 y son varias expresiones para poder conmemorar los 100 años de Chauca Granda. En esta plaza que estamos el día de hoy y que la van a poder ustedes disfrutar, esta alameda, la alameda Chauca Granda, vamos a encontrar que hay algunos cambios. Por ejemplo, tenemos esta linda pérgola. Hay dos pérgolas que se han construido para poder albergar mejor a la gente aquí y para poder hacer que la gente pueda disfrutar de su espacio público. Y lo que se busca es que las personas se puedan apropiar de su alameda, que puedan disfrutar, que puedan gozar. Muchísimas gracias a toda la familia de Chauca Granda porque este es un legado que lo tenemos que llevar siempre en nuestra alma y en nuestro corazón.